Los trabajos para ampliar y modernizar el Centro de Convenciones de Morelia lo convertirán en un espacio de primer mundo y en un motor para potenciar las oportunidades de negocios y el intercambio comercial en el Estado, afirmó el gobernador Silván Aureoles Conejo. Al recorrer el complejo en compañía de las y los representantes de los medios de comunicación, el sector empresarial, turístico y religioso, así como funcionarios de gobierno, Silván Aureoles constató que los espacios tienen una alta flexibilidad para el desarrollo de conferencias, ferias, exposiciones, recepciones y son adecuados para personas con discapacidad. Nuestra espalda se puede apreciar la magnitud de esta obra tan importante para seguir impulsando el turismo, el intercambio comercial, las ferias, las exposiciones, porque ahora tendremos capacidad simultánea para la presencia en el complejo de casi 11 mil personas con todos los salones y todos los espacios y además del Teatro Morelos que obviamente también le vamos a dar su arreglada y la parte acá del Salón Michoacán y los demás espacios. Con ello relanzamos las oportunidades de negocios y de intercambio y de visita de distinta naturaleza a Morelia, Michoacán. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Hugo Raya Pizano, informó que se están invirtiendo 610 millones de pesos en los trabajos para ampliar el inmueble, sus andadores, las áreas verdes y lograr que el Second Expo albergue hasta 499 stands. El Centro de Negocios del Edificio contará con módulos privados, servicios de impresión, ludoteca, salas de reuniones y de sitios de trabajo en un entorno compartido o co-working para la realización de convenios y negociaciones entre compañías. En la planta baja se contará con 6 módulos de taquilla, lobby norte, guardarropa, zona gastronómica, de 1 a 6 salones modulables, sala de prensa, enfermería, ludoteca, centro de negocios, almacén, conexión a cocina, subestación, patio de maniobras, andén de carga y descarga, máquinas frigoríficas y con vigilancia. Mientras que en la planta alta habrá de 1 a 8 salones modulables, estación de coctelería, 2 almacenes, patio y un acceso desde Avenida Camelinas. Con imágenes de Lopoldo Hernández, Agencia Cuadratin.